Bienvenidos a Bienvenidos a la otra entrega más de su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy tenemos diversos temas internacionales, los cuales van a ser resumidos por nuestro periodista acreditado ante el Departamento de Estado, Marcelino Santana. Vamos a pasar con mal ahora. Bienvenidos a la segunda entrega más de su programa Visión RDN. Asimismo, Washington pidió al régimen de Daniel Ortega permitir a los periodistas que realicen su trabajo libremente. Detalles de esta información la veremos a continuación conjuntamente con otras noticias que fueron titulares a nivel del mundo. En un comunicado, el Departamento de Estado estadounidense lamentó las pérdidas de vidas y heridas sufridas en Nicaragua durante las protestas. Asimismo, llamó a un diálogo amplio que involucre a todos los sectores de la sociedad para resolver el conflicto actual, restaurar el respeto a los derechos humanos y lograr un mejor futuro más democrático para todos los nicaragüenses. Miles de manifestantes en Managua y otras ciudades de Nicaragua pidieron pacíficamente la salida del poder del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo a los que acusaron de represión y violación de los derechos humanos en sus 11 años al frente del país. La presidenta de la región de Madrid, Cristina Cienfuentes, del Partido Popular renunció esta semana a su cargo un mes después de que surgiera un escándalo de un máster universitario que no pudo probar y de la acusación conocida de que en el 2011 hurtó unas cremas cosméticas en un supermercado. El presidente francés Emmanuel Macron realizó una visita oficial a Washington y se convirtió en el primer líder homenajeado por Donald Trump con una visita de Estado. La ocasión evidenció múltiples gestos de amistad, pero también estuvo enmarcada por tensiones en torno al comercio y el acuerdo nuclear con Irán. El aspirante de izquierda Andrés Manuel López Obrador acaparó en esta semana la gran mayoría de las críticas de los otros cuatro candidatos a la presidencia de México durante el primer debate de cara a las elecciones del próximo 1 de julio. Sin embargo, insistió en estudiar formas de amnistía para pacificar el país, en su apuesta contra la corrupción y en crear un gobierno que represente a pobres y a ricos. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Vamos también a terminar con todos los privilegios que hay en el gobierno. Amigos de Visión RDN, la República Dominicana ya para finalizar este informe les tengo que los Estados Unidos ordenó en esta semana la salida de algunos diplomáticos y de los familiares de sus empleados gubernamentales en Nicaragua. Además, se redujo los servicios en su embajada debido a las protestas que sacuden ese país entre ciudadanos y la policía, que hasta ahora ha dejado varias decenas de muertos y más de 100 desaparecidos. Esto es todo lo que les tengo en este informe especial de noticias que realizo de manera exclusiva para Visión RDN en la República Dominicana. Desde el Centro de Prensa Extranjera del Departamento de Estado en la Ciudad de Nueva York, les reportó Mar Santana. Agradecemos a Mar Santana por ese informe de noticias internacionales. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con un invitado especial. Quédense en línea.